5 Beneficios del Arándano Muy conocido por los amantes de la vida saludable, ya que nos aporta vitaminas y minerales esenciales para nuestro cuerpo. No puede faltar en nuestra dieta, recomendado cada vez más por dietistas y profesionales de la salud. Así que no te pierdas todos los detalles, tabla nutricional, conclusión y recomendaciones al final del video. Empezamos. Número 5 Potente antioxidante Por su contenido de flavonoides, este nos favorece para prevenir enfermedades degenerativas como el Alzheimer y otras relacionadas con nuestro cerebro. Sus nutrientes son fundamentales para prevenir estos problemas de salud y de los radicales libres que pueden dañar nuestra memoria y los tejidos del organismo. Número 4 Favorecen nuestro corazón Estudios recientes en la Universidad de Michigan, Estados Unidos, por el investigador Mitchell Seymour, han demostrado que incluir en nuestra dieta los arándanos favorece a prevenir problemas cardiovasculares y diabetes. Pues nos ayuda a tener el corazón sano y libre de enfermedades. Todo esto gracias a su componente llamado Tero Steel Venom. Número 3 Ayuda a reducir nuestro peso Resultados del laboratorio de la Universidad de Michigan en Estados Unidos también han revelado que incluir arándanos en nuestra dieta favorece a reducir considerablemente nuestro peso, pues su contenido de fibra ayuda a eliminar todo lo que el cuerpo no necesita. De manera que ya sea que decidas una dieta de adelgazamiento o simplemente tener una dieta balanceada, debes incluir el arándano. Número 2 Protege nuestros ojos Esta fruta contiene antocianinas que nos proveen beneficios para nuestros ojos, ya que estudios realizados por el Departamento de Agricultura y la Universidad de Clemson en Estados Unidos, Así lo confirma, pues las antocianinas previenen los ojos de distintos padecimientos, como la inflamación retinal, retinitis pigmentaria, degeneración macular, cataratas y glaucoma. Número 1 Protegen la memoria Como lo mencionamos anteriormente, esta fruta nos provee de antioxidantes esenciales para nuestra salud. Una de sus cualidades es que también ayudan a proteger nuestra memoria, pues sus antocianinas funcionan como revitalizadores de la memoria, previniendo el deterioro de la misma por causa del envejecimiento, previniendo también el desarrollo de otras enfermedades degenerativas similares. En conclusión, estas son las principales ventajas de incluir en nuestra dieta los arándanos, por lo que se recomienda consumirlos con moderación. Recordemos que los efectos de su consumo en nuestra salud dependen también de varios factores que influyen en nuestra vida como lo son estilo de vida, edad, condición física y sexo, por lo cual estos conceptos debemos tomarlos como consejos y no como definitivos para nadie. Recomendaciones Recomendaciones Incluir frutas, vegetales y pescado en nuestra dieta es fundamental para nuestra salud, reduciendo el consumo de carnes rojas y si a esto le sumamos, tener una rutina de ejercicio semanal de acuerdo a nuestra edad y beber agua todos los días será lo ideal. Ahora veamos la tabla nutricional de los arándanos, recuerda que si necesitas más información puedes ver los enlaces en la parte de abajo en la descripción y si el video te gusto, gracias por suscribirte al canal para estar informado cada semana. Recomendaciones